Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 20 de junio de 2021. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de oro, Proverbios Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Lectura alternada, Salmos Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémosnos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Lección salmón, leeré de la Biblia, Salmos Alabada Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Isaías Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, a esculturas. Nehemias Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Mateo Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hechos los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti». En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Mateo Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar». Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Jeremías Jehová es el Dios verdadero, él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, «Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce la muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Apocalipsis Yo estaba en el Espíritu y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro, en sus cabezas. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. Creador, principio, Dios, quien hizo todo lo que fue hecho, y quien no pudo crear un átomo o un elemento que fuera el opuesto de él. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla, y éstas obedecen a la mente que las crea. La mente mortal quisiera transformar lo espiritual en lo material y después recuperar la entidad original del hombre para escapar de la mortalidad de ese error. Los mortales no son como los inmortales, creados a imagen de Dios, pero siendo el Espíritu infinito, todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá, y el verdadero concepto del ser perfecto y eternamente intacto aparecerá. Es falso decir que la verdad y el error se mezclan en la creación. El origen divino de Jesús le dio más que poder humano para explicar las realidades de la creación y demostrarla únicamente que crea y gobierna al hombre y al universo. La ciencia de la creación, tan visible en el nacimiento de Jesús inspiró sus palabras más sabias y menos comprendidas y fue la base de sus maravillosas demostraciones. Jesús no reconocía aparentescos carnales. Dijo, No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra vez preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Significando así que lo son quienes hacen la voluntad de su Padre. No hay constancia de que llamara a hombre alguno por el nombre de Padre. Reconocía que el Espíritu y Dios era el único Creador y por tanto el Padre de todos. La mente infinita lo crea y lo gobierna todo, desde la molécula mental hasta lo infinito. Ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera, como también la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas. Así, mal interpretada, la idea divina parece caer al nivel de una creencia humana o material llamada hombre mortal. Pero la semilla está en sí misma sólo porque la mente divina es todo y lo reproduce todo. Porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente, el hombre y el universo es el producto. La única inteligencia o sustancia de un pensamiento, de una semilla o de una flor es Dios, su creador. En su historia de la existencia mortal, la teoría de Darwin sobre la evolución que parte desde una base material es más coherente que la mayoría de las teorías. En pocas palabras, la teoría de Darwin es esta, que la mente produce su opuesto, la materia, y dota a la materia de poder para volver a crear al universo incluso al hombre. La evolución material da a entender que la gran causa primera debe de volverse material y que después debe de retornar a la mente o reducirse al polvo y a la nada. Las escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo debe ser el de contribuir a que se las comprenda espiritualmente, porque sólo mediante esa comprensión se puede llegar a la verdad. La teoría verdadera del universo, incluso el hombre, no se encuentra en la historia material, sino en el desarrollo espiritual. El pensamiento inspirado renuncia a una teoría material, sensual y mortal del universo y adopta la espiritual e inmortal. Sólo la evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. El sentido material no revela las realidades de la existencia, pero el sentido espiritual eleva la conciencia humana a la verdad eterna. La humanidad sale lentamente del sentido pecaminoso hacia la comprensión espiritual. La renuencia a aprender todas las cosas correctamente ata con cadenas a la cristiandad. Las minucias de individualidades menores reflejan la única individualidad divina. Están comprendidas en el espíritu y son formadas por el espíritu, no por la sensación material. Todo lo que refleja mente, vida, verdad y amor es concebido y dado a luz espiritualmente, pero la afirmación de que el hombre es concebido y desarrollado tanto material como espiritualmente o por Dios y el hombre a la vez contradice esa verdad eterna. Toda la vanidad de los siglos jamás puede hacer que esos dos contrarios sean verídicos a la vez. La ciencia divina pone el hacha a la raíz de la ilusión de que la vida o la mente sea formada por el cuerpo material o que habite en él y la ciencia finalmente destruirá esa ilusión mediante la autodestrucción de todo error y mediante la comprensión bendita de la ciencia de la vida. La ciencia cristiana presenta desarrollo no acrecentamiento. No manifiesta ninguna evolución material de molécula a mente sino una revelación de la mente divina al hombre y al universo. En la proporción en que cese la generación humana los intactos eslabones del ser eterno y armonioso se percibirán espiritualmente y aparecerá el hombre no de la tierra terrenal sino coexistente con Dios. El hecho científico de que el hombre y el universo proceden del espíritu y son por eso espirituales está tan establecido en la ciencia divina como lo está la prueba de que los mortales alcanzan el sentido de salud sólo a medida que pierden el sentido de pecado y enfermedad. Los mortales nunca podrán comprender la creación de Dios mientras crean que el hombre es un creador. Los hijos de Dios ya creados serán reconocidos sólo cuando el hombre llegue a conocer la verdad del ser. Así es que el hombre real e ideal aparece en la proporción en que desaparece el falso y material. El ya no casarse o darse en casamiento no termina ni con la continuidad del hombre ni con su sentido de multiplicación en el plan infinito de Dios. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo creador Dios revela toda la creación confirma las escrituras trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor y que el hombre es imperecedero perfecto y eterno el principio creador la vida la verdad y el amor es Dios el universo refleja a Dios no hay más que un creador y una creación esa creación consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades las cuales están comprendidas en la mente infinita y eternamente reflejadas esas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de todo miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni польз ni 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 ni